Y nuevamente Solo en tu boca Escuchalo No le dice que no nadie metí con vos Todo el mundo me dice que no me enamore Que tanto tanto pa' mi corazón Pero más tanto yo porque ya me ganó Ay, ay Dios Baja un ratito y curando el corazón Ay, ay Dios Es que no duela esta noche el corazón Sara Isabel El amor de DJ Toma, toma, toma Esto es tuyo Porque carajo siempre me toca a mí Inamorarte delante de mí y se enamora Ay, que le dijo a mi corazón Que se muera por vos y por la noche llora Ay, ay Dios Baja un ratito y curando el corazón Ay, ay Dios Es que no duela esta noche el corazón Y esto es Y esto es Un día motor Ay, ay Dios Baja un ratito y curando el corazón Baja un ratito y curando el corazón Ay, ay Dios Es que no duela esta noche el corazón Es que no duela esta noche el corazón